¿Qué onda banda? ¿Cómo están? El día de hoy se enfrenta el equipo de Juárez en contra del Atlético de San Luis. Deja tu buen like si crees que San Luis le ganará a Juárez. Crack, quédate hasta el final de este video, te diré cómo ver este partido totalmente en vivo. Pero antes, una pequeña opinión de cómo es que llegan estos dos equipos previo a la jornada 8. Previo al arranque de la jornada 8. Y bueno amigos, la jornada 8 se abre con este gran partido, Juárez contra el Atlético de San Luis. En punto de las 19 horas, hora del tiempo del centro de México. Y bueno amigos, por un lado tenemos al Atlético de San Luis. El equipo de Memo Vázquez ha sumado dos triunfos consecutivos. La jornada pasada fueron a ganarle a domicilio a los Gallos Blancos del Querétaro. Equipo de Bravos por su parte, han perdido impulso. Ya que en los dos últimos partidos han registrado un empate y una derrota. Y bueno gente, el partido entre San Luis y Juárez podrá seguirlo a través de la señal en vivo de ESPN a partir de las 19 horas, hora del tiempo del centro de México. O bien puedes buscarlo a través de la señal en vivo de Facebook o de YouTube. Gente, hemos llegado hasta el final de este video. Si te gustó no olvides pegar tu buen like. Yo soy Alex y nos vemos para el siguiente video. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!